A 11 meses de que se suspendieron las clases presenciales en Jalisco, los padres de familia advierten sobre el rendimiento académico de sus hijos. La señora Sandra ha convertido su cocina en un salón de clases. No hay maestro, alumno, no existe aquí. A mis hijos les mandan tareas por semana o por día, según el maestro. Saca la tarea al 100, porque se la reviso después yo. Pero sí ha sido un poco complicado. Sin embargo, de los 1.7 millones de estudiantes de educación básica en Jalisco, cerca del 20% se mantiene ausente, según las evaluaciones de finales de 2020. Son alumnos que no mantienen comunicación constante con los maestros y la escuela. A estos alumnos los denominamos con comunicación intermitente. En diciembre del año pasado llegamos a tener en algunos niveles hasta cercanos al 20%. Hoy lo hemos reducido entre 8 y 10%, depende del nivel en el que estemos midiendo. La Secretaría de Educación informó que estos estudiantes intermitentes podrán presentar la evaluación del próximo mes de marzo para evitar que pierdan el ciclo escolar completo. Además, el lunes, los consejos escolares técnicos inician con la asistencia en grupos de nueve personas para regularizar las materias. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias. La Secretaría de Educación. La Universidad de Educación tiene un gran panorama con la asistencia. Se pode dar la atención de la geweción, en punto demente tienes que iniciar el tiempo sobre el agua ahora solely en la amenaza. Gracias.